¡Arriba Closedale! 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 Sobre el asfalto, recorriendo las calles Como cuando un río suena Desde justicia se cruza la voz en la ciencia Yo siempre convento Los que vienen conmigo, sí que tienen corazón Si gusta con él, va a buscar la solución Es la fusión, la solución ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Somos una maná de cabezo y diez ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Todas tus manos se van a devolver Que vacilé, que vacilé Sota a los perros y conoce tu red Y al poder, y al poder Y toda tu mierda se la vas a comer No daremos ni un paso atrás Ves a la injusticia Nunca más Es la copia de leer Canta niños otra vez Yo soy una rebelión Para siempre Para siempre en tus pies Esto va para todos los políticos Que nos meten la mano en los bolsillos Todos los diálogos Frente a la injusticia Frente a la injusticia Nunca más Es la copia de leer Canta niños otra vez Canta niños otra vez No formé una rebelión Para siempre Para siempre en tus pies ¡Gracias, José! ¡Arriba la revolución! ¡Gracias, José! ¡Arriba la revolución! ¡No! Venga, no hay pa' ¡Va! 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 ¡Nuestra verdad! Se cae el sistema, las mentes patean Aunque somos pocos, sobran las ideas Queremos cambiar, conciencia crea Pero mentalidad es la sociedad En maldad y respeto, en la base del pueblo La conciencia escucha, arriba los que luchan Ven, oye, es la verdad ¡Dibertad, libertad! Ven, oye, es la verdad ¡Vamos! 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 Rie entre nosotros Por nuestra apariencia Dominan tu vida ¡Se riegan sin puestos! Dejen de que hoy La libre expresión No será reclamada ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Para que no compren hueás, cabrón. A ver si vacilan, cabrón. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! El acto que mira tu forma me abre los sentidos Y me doy cuenta que él es mi enemigo Sucio dinero, dos a tus manos, cada vez ha insistido ¿Qué decimos mierda? ¡Gracias! Para que voten en contra nuestra El mismo ser que nos sonrió Ya se compró Un peso por foto Ese ladrón Nos empaucó Y nos quitó Nuestra libertad Y nos quitó 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 Gracias Un saludo a los cabros que están andando patines cabros A los de Skate Park Saludos cabros Grande deporte Quiero mandar un saludo también Pancho Colemo, hermano Juan Te queremos Juan de corazón Y Rock in Rio y Tata ¡Sí! Como la procesa nos acaba y la humillación Tienes sentir hambre de tus hijos, desesperación Como si fuéramos la mierda que la ola botón Tú no estás solo, somos miles en este dolor La lluvia a buscar las paredes que en la habitación Mientras tuya casa es un caudón de importación Si tú eres trajo yo en tu interior Y en tu interior se llena de muda codicia en tu corazón ¡Sí! Pero si queremos encontrar su debilidad Y deshacer lo que han hecho años atrás Con esta canción se nos abre una oportunidad De defender la dignidad que nunca tocarán Si hoy no por no encontrarme tu realidad Como que dejar que tu humilles con autoridad Uno cantado y todos juntos vamos a gritar Parar los odios es jugar a toda su maldad Codicia y hambre Odio más muerte igual dolor Codicia y hambre Odio más muerte igual dolor Puedes sentirlo, puedes oírlo, combatirlo Mi pueblo nunca caerá Mi gente nunca cederá Nunca cederá Nunca cederá Codicia y hambre Odio más muerte igual dolor Jodicia y hambre, odio más muerte igual Puedes sentirlo, puedes oírlo y combatirlo Mi pueblo nunca caerá, mi gente nunca cederá Nunca cederá ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Nuestro es unión! ¡Vamos! 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 ¡Vergüenza! ¡La vez nacido en dictadura! ¡Vergüenza! ¡La vez nacido en tu gobierno! ¡La vez nacido en dictadura! ¡La vez nacido en dictadura! ¡Marchados con la sangre de Vigente! ¡Vigente! 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 ¡A toda nuestra gente! ¡Todos tenemos sangre mapuche, cabrón! ¡Vigente! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!